El próximo domingo en la plaza principal de Ciudad Valles se realizará el sorteo del servicio militar nacional al que asistirán alrededor de 750 jóvenes que realizaron el trámite de la cartilla. El ayuntamiento de Ciudad Valles está convocando este evento a las 8 de la mañana, en el que se estarán sorteando 100 bolas negras y 650 bolas blancas. Para los que les toque la bola blanca, este personal cumple físicamente en situación de encuadrado, es decir, se presentará todos los sábados a partir del primer sábado del mes de febrero del 2020, al 36º Batallón de Infantería, para realizar su servicio militar nacional. Informó el titular de la Junta de Recrutamiento, Eduardo Herrera Gámez, quien dijo que los jóvenes deberán concentrarse antes de las 8 de la mañana en la plaza principal y llevar la cartilla que les expidieron y entregarla para que sea sellada. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Vicente Horta, el Mañana Multimedios.